Bueno, aquí pasa algo curioso. Me encuentro en los límites de El Salto y Tlaquepaque. Ahora mismo estoy sobre la calle Churubusco, me parece. Churubusco, así es. Esta calle está conectada hacia la antigua carretera Chapada o Juan de la Barrera. En esta zona se puede ver bastante basura. Hay una empresa aparentemente de dulces que está contaminando el área. Nos encontramos por ahí un perro muerto, algunos desechos, llantas, árboles secos y rastros de lo que parecerían quemas del zacate. Esta calle es muy transitada. Oiga, y también estaba notando que regularmente en esta zona, no sé si sea por desechos de la empresa, huele muy mal. Sí, es eso, pues ya lo han reportado. Yo tengo poquito que iba a vivir bien. Ajá. Yo tengo poquito. Pero mi mamá me comenta que ya tiene tiempo eso, ya tiene tiempo. ¿Años? Sí, pues desde que iniciaron la fábrica esa. ¿Como cuánto tiempo tiene la fábrica? No, si no es una red de cil. Esa de pronto mamá, como está un poquito más. Ah, está bien, muchas gracias. A mí se acuerda. Yo creo que más de 15 años. ¿15 años? Y esto ha sido siempre. Siempre, siempre. Incluso la gente que viene también, pues sí lo notamos, pero como les digo, lo reportan, lo reportan, pero nadie no hace cuenta. La gente, pues, ha reportado, ha hablado, a veces. Sí, una vez que yo me acuerde vino un presidente de aquí. Ajá. Mi mamá no se recuerdo. Ajá. Y se fueron todas ahí. Allá. Todavía ahí no vivía aquí. Y mi mamá en eso andaba también ahí para reportar esa que viene. Pues, de hecho, ya ahorita comienza a oler un poco más. No sé si uno no lo percibe. No, y ahorita es poquito. Ajá, cuando hace más calor, huele bastante. Y, pues, ahora sí que qué hace a uno, si no les encaja. Que esa agua, cuando llueve, pues sí se sube, pero esa agua es de lo mismo de ellos. Allí, yo no le veo salida a ningún lado. ¿Y vecinos de aquí mismo lo han reportado? Sí. ¿Sí? Sí, que yo sepa, sí, los vecinos de alrededor lo han reportado. Y igual, si gusta, preguntarle a, como, mire, ¿la persona de aquí, por qué? Siempre han vivido aquí. Y a lo mejor ellos le van a dar un poco. Ya lo escucharon. Una problemática bastante fuerte en este lugar. Estoy haciendo un reportaje por el olor. El olor. Y miren, en la mañana acabamos de limpiar todo esto. Pero todo esto era un cuchillero. No, todo esto es, vienen y tiran la basura. ¿Quiénes tiran la basura? Los vecinos que no entienden que no se debe de tirar la basura. Los animales muertos, si se fijan allá en la secacho. Allá yo no. Y ya nada más está el puro costal. Ah, no, hay otro perro allá cerca de Juan de la Barrera. Ah, no, que se vio hoy muchos perros. Es como ya el, es como el estanque de los perritos ya muertos. No, y animales en general, vienen, tiran los gallos, la, el canalito. Hay aquí un canalito de la fábrica esta de dulces. Entonces cercaron porque decían que era por la basura, por lo que olía feo. Pero no. Es su canal que, pues, el agua es tancada. Porque ya está cercado y de todos modos. Ahorita tiene uno que tener las ventanas cerradas porque es un olor que no se aguanta. No se aguanta. Y ya hace falta que alguien venga, porque es una colonia muy olvidada, muy olvidada. Y como toda esta zona es de, y aquí de la fábrica de dulces, el pasto crece impresionante y les es fácil quemar. En la solución más práctica. ¿Ellos mismos son quienes queman el pasto? Sí, ellos mismos. Porque para allá adentro, si se fija, está quemado todo aquello y no hay acceso. Las personas no tenemos acceso porque ya está todo barredado, está todo delimitado con los alamos. Ellos mismos queman el pasto porque se pone a... Como cuánto tiempo tiene el problema, bueno, podría decir el olor, pero el olor es una cosa, nada más. Como aproximadamente cuánto tiempo tienen ustedes viviendo esto. De siempre. Nosotros tenemos aquí nueve años. ¿Nueve años? Nueve años y siempre es lo mismo. ¿Han habido denuncias? Sí, inclusive por eso cercaron porque no me acuerdo si fue diciembre del año antepasado que hasta pusieron, les pusieron una multa por ese canalito. Pero sí es una zona sumamente... Aparte están las ladrilleras, porque ahí adelante están las ladrilleras. Entonces es el humo de las ladrilleras, es todo esto de la quema que hacen de pasto, la gente que saca su basura y la quema, porque también tenemos mucho problema de la basura que no pasa. En esta parte, aquí donde estamos parados, que es la esquina de Xicontécatul, Santiago Xicotécatul y Churubusco, aquí pertenece a Plaquepaque. Y después de Juan de la Barrera, o a partir de Juan de la Barrera, hacia enfrente, es en Salto. Y aquí le corresponde a Plaquepaque. A Plaquepaque. A la Limón. Ajá, sí, a la alcaldesa. Ajá. Que ya ahorita tiene licencia, por cierto. Sí. Sí, pero ella ya tuvo... Este fue su segunda reelección. Sí, han venido, se han presentado con ustedes. El diputado local de esta zona tampoco. Nadie viene, nunca. Pues vea cómo está la calle de olvidar. Quiero también hacer énfasis, porque aquí hay una escuela, ahorita no hay clases, pero si me comentan que tiene el problema más de 10 años, ¿cómo le hacían con el olor mientras se daban clases? Me imagino que en la tarde, mientras hace más calores, se agudiza. Sí, se empieza a hacer más. Igual, ¿las autoridades de la escuela tampoco intercedían? No, no. Inclusive fuimos a hablar un día con la escuela, porque le digo, ¿cómo es posible que la escuela sea el área más sucia? ¿Cómo se llama esta colonia? Es Juan de la Barrera. Quisiera que me detallaran un poco más sobre esta cuestión de la empresa. ¿Hacia qué instancias se procedieron las denuncias? Pues se llamó a la de medio ambiente. ¿Hace cuántos años? Hace año y medio. Y sí vinieron, y sí les pusieron una multa. Y al dar seguimiento a la denuncia, pues como se nos informó, que se había hecho una multa, que se les había puesto una multa de 300 mil pesos, creo. Pero ya otras personas de ella también nos comentaron que ya se habían hecho en años anteriores o en otras ocasiones también, pero que como el señor es influyente o tenía no sé qué. ¿El dueño de la empresa de dulces? Sí, que es influyente, entonces que no habían procedido. Esta vez sí, esta vez sí ya como estaba la cosa de que ya no ocurrió. Entonces esta vez sí como ya están contra la corrupción, el gobierno y todo eso, ahora sí vinieron y sí les pusieron. Sí vinieron, sí checaron y sí les pusieron una multa y les dijeron que tenían que ver cómo arreglaban eso, que trajeron una manita de chango y limpiaron y sacaron. Pero como se agustan cada fin de cuentas... ¿De ese tiempo para acá ha habido mejora? No, yo creo que no. Yo creo que no, porque este olor es todo el tiempo. Día y noche. Que se agrava un poquito con los calores. Con el calor. Con el calor, sí, que hay que cerrar todo, 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 porque no se vuelve. Además de los zancudos. Y además de los zancudos. Quienes nos escuchan no están oliendo y no tienen idea de la dimensión porque huele bastante. Huele bastante. Yo creo que ahorita está tranquilo el aroma, pero llega a ser penetrante de una escala del 1 al 10, ¿qué escala le pondrían? El 10. Esta parte del terreno que se ve negra es porque fue incendiado, pero no hace mucho tiempo. ¿Cuánto tiempo tiene? Hace una semana. Con el humo, ¿cómo le hacen ustedes? Cerramos las ventanas. Es que debe ser mucho porque el área que se quemó es bastante. Sí, sí, sí. Y inclusive vino hasta los de protección civil. A apagarlo. De la llama. Se clavó las llamitas por esa ranurita de la barda y estaban quemando. Miren las... Sí, ahí se ve que está quemada. Porque es peligroso. Yo digo, es peligroso. Es que ustedes lo tienen aquí, yo creo que ni de la casa ni a dos metros. No, no. Nada más por la barda que los separa. Y aparte porque queman todo esto y allá, para allá todavía hay cacho. No, no les... Que queman todo eso. ¿No les ha afectado a su finca, a la casa, el fuego, el calor? Nunca hemos visto. Como está por aquel lado, la verdad no nos hemos fijado. O yo nunca me fijamos. ¿Cuarteaduras por dentro, en la estructura? ¿No se han fijado? No. Hay diversas problemáticas, pero la más fuerte creo que es... ¿Cuál sería la más fuerte? Yo podría decir que es el olor. Sí, sí, el olor, la basura. Sí, son los más preocupantes. Muy bien. La contaminación del ambiente. ¿Cómo se sienten ustedes con eso? No, pues desprotegidos. Puede entrar un cierto grado de impotencia porque dice uno, ¿qué hago? No sabemos ni quiénes son los encargados de la colonia. No lo sabemos. Nunca se han presentado, nunca han hecho, digamos... Bueno, ahorita con la cuestión de la pandemia es más complicado. Pero en los años previos nunca se dio a conocer, ni se hicieron algunos eventos para acumular, digamos, pueden ser las mismas solicitudes, denuncias, exigencias, nada. Que dijéramos, ¿sabemos quiénes son los jefes de Manzana o los encargados de...? No. No, la verdad es que no. No lo sabemos. O yo por lo menos no sé. A mí me queda agradecerles. Nos relató sus experiencias la señora... Susana. Susana y... Janet. Y Janet. A las cuales les agradecemos mucho su disposición y su tiempo porque la charla duró bastante y muchas gracias por ello. La charla duró bastante y muchas gracias. La charla duró bastante y muchas gracias.